Hola a todos, aquí estoy en el ITV y bueno, ya veis, favorable ITV hasta el 2022, esta es la cola las dos primeras filas serían para ITVs convencionales y la tercera sería para las reformas la cuarta o la tercera, la cuarta yo creo, es para los vehículos que han hecho la primera con fallo por ejemplo, un intermitente fundido y ahí tienen que volver, pues bueno, tienen una línea preferente entonces bueno, yo con la inspección ya pasada, el vehículo ahí al fondo, Honda RC30 la réplica que hemos hecho, así que vamos a presentarla y bueno, por aquí hemos tenido las pruebas dinámicas de moto ya sabéis, la he frenado, hemos pesado la moto, al ser una moto con reformas, se pesa en una báscula por cierto, una RC36 original tiene un peso total de lleno, quiero decir, de 244 habrá adelgazado esta moto, la réplica, será el mismo peso, menos, ¿qué opináis? y bueno, luego ya, a nivel de terminación, acabado, ¿os gusta el resultado? la verdad que está muy bonita y el trabajo de pintura muy muy bueno hecho en Madrid, se llama Sergio, Classic Garage así que si queréis curiosearle, dejaré el link en la descripción del vídeo su enlace al Instagram, por ejemplo como veis, la moto se ha convertido en monoplaza y así quedará reflejado igualmente en papeles y bueno, por ahora me han dado esto, que es la inspección, es decir, la ITV favorable pero ahora tengo que hacer tiempo y bueno, mientras hago tiempo porque están pasando todas las reformas a fichas técnicas de la moto pues bueno, hacemos el vídeo y estoy librando lluvia, así que bueno, una suerte lo malo de las ITV, pues bueno, ya sabéis que se está un buen tiempo esperando que te atiendan, etcétera ahora son como las 10 y 20 y bueno, por lo menos he conseguido el apto que no es poco y se me había citado a las 8.45 así que ya veis que es bastante largo Honda VFR 750R y como se diferencia de una... que es una réplica pues bueno, aquí estaría VFR 750F por supuesto se podría retirar esto y hay muchos más aspectos diferentes entre una RC30 y una RC36 quitando la carretería obviamente por ejemplo, la llanta trasera es de 18 la delantera sería de 17 el V4 sería característico de ambos modelos pero sin duda este es pues un poquito más perezoso a nivel potencia tampoco es que sea una brutalidad la RC30 sino que son 115 caballos o ciento poco y esta del modelo RC36 saca sus 100 caballos solo que claro, a nivel chasis y prestaciones pues la ligereza de una frente a otra es abismal la RC30 se conduce como si fuera una 2.5 por decirlo de alguna manera y en esta se nota que es una 7.5 y luego vamos a ver las botellas sin óxido las barras sin óxido quiero decir las botellas recién restauradas la pintura se ve espectacular ya veis cuántos colores van a empezar 1, 2, 3, 4 dos tipos de azules luego ya todo el juego de pegatinas que se consigue en Ebay por ejemplo hay gente que ofrece todo el kit que se llaman The Cals si queréis mirar en inglés que se busca todo mejor pues bueno ahí estaría estos son cierres de anclaje rápido la verdad que no son económicos pero bueno es lo que hay que poner y no hay que escatimar y ahora estábamos mirando bueno estaba mirando esto en el taller pues bueno se veía mejor digamos esto lo vamos a mejorar de imagen todo enfundar mejor etcétera y algo más he visto esto también le vamos a dar un toquecito de pintura se ve que tuvo alguna caída en la época entonces bueno lo vamos a repasar con la pintura plata y aquí también un poquito de negro que quede todo nuevo por supuesto limpieza es lo que toca y como veis la fibra es un poco delicada aquí ya tiene una rajita pero la verdad que poco puede hacerse porque la fibra como os digo no son piezas metálicas de aluminio, acero ni nada sino que siempre es más propensa a razarse entonces como hemos hecho la réplica pues bueno conseguimos el depósito bueno todo el kit lo hemos comprado en Fiberbike la verdad que hay varios proveedores bueno nosotros hemos comprado Fiberbike y la hemos tenido que adaptar por supuesto en Café Racer hemos tenido complicaciones con el depósito de gasolina que ya lo expliqué en vídeos anteriores porque quedaba demasiado alta la parte trasera y para corregirlo hubo que vaciarlo en cierta manera por el interior ¿qué es vaciarlo? pues comer un poco de espacio de la fibra es decir tiene algo menos de autonomía pero esto era debido al filtro de aire que estaría justo en esta posición si queréis recordar todos los vídeos los tenemos publicados por supuesto y bueno tras todo tipo de adaptaciones hemos conseguido que el depósito vaya muy bien alineado al chasis que no es igual que el de la RC30 por supuesto ahí queda un ligero huequillo adelante pero si lo llenábamos si lo inclinábamos del todo ahí adelante en esta parte trasera quedaría muy muy levantado y no haría buen juego con el colín entonces bueno lo mejor que hemos podido los retrovisores por supuesto conseguidos a posteriori y precisan pintura entonces lo vamos a pintar de la misma referencia no es pintura sino que es un plástico blanco es decir no están pintados sino que salen así son originales made in Japan luego otra cosa que no es original pero bueno que queda bastante bien son los intermitentes el cliente quiso coger los intermitentes de esta manera de tamaño más reducido porque los originales ya sabéis que son tamaño XL tengo las llaves puestas como he dicho en otros vídeos los relojes de que moto provienen TBR900RR del año 92 al final hay que buscar componentes de motos de estos años que son los que reciclaban por decirlo de alguna manera entonces bueno el colín característico del RC30 la verdad que tiene un diseño precioso muy 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 chulo y la calidad de pintura pues increíblemente buena igualmente pilotos traseros de la Cajiba Mito entrarían perfectamente y luego aquí como decía la llanta de la RC30 original con trabajo de tornero mucha gente nos estáis preguntando por la adaptación pero bueno algún secretillo nos tenemos que guardar hacemos trabajo profesional y bueno desvelamos muchos truquitos pero algunos nos reservaremos parte interna requiere limpieza e inferior igualmente en el informe porque bueno ya sabéis que en las homologaciones listamos todas las reformas no queremos dejarnos ni una para que no haya problemas en esta ITV ni en las siguientes que quede todo todo reflejadísimo entonces ponía guardabarros delantero pues si lo hemos listado porque es aunque es el original lo hemos recortado un poquito y en la parte trasera también figuraba guardabarros trasero modificado entonces se ha quedado mirando y dice pero si no hay guardabarros y al final bueno se han asomado dos técnicos y digo bueno pues no sé justificamos que este propio soporte de matrícula actúa como guardabarros ah vale vale si eso puede ser entonces ha quedado de esta manera aquí ya veis que asoma un soporte de Barcelona por una matrícula provincial de la época Bow que si no recuerdo mal y me lo pusisteis en algún vídeo pasado Bow significa toro así que es una matrícula graciosa y en este lado pues bueno tenemos la cola de escape que viene de otro modelo Honda tenemos aquí la homologación pone Honda y el código europeo 0059 bueno todo tiene su referencia de homologación fijación inferior de anclaje de depósito a gasolina aquí tenemos la del propio asiento aquí en la parte delantera también hemos tenido que soportarlo por supuesto para que quede el depósito estable el tren delantero es original llanta inclusive y lo que hemos hecho ha sido directamente bajar los semimanillares que son originales de la RC36 pues lo hemos puesto por debajo y quedan bueno digamos que se pueden regular en altura sin problema los testigos y todo esto viene de la CBR900 ya lo comentaba y aquí ya veis voy a hacer un poco de zoom esto es fibra se aprecia rápidamente fácilmente cableado a mejorar ahora pero bueno lo que había cierta urgencia era en pasar la ITV homologar que se ha podido con éxito así que guay y en este lado una de las primeras motos con el Pro Arm Pro Link a ver si se le deja por aquí estaba en la CBX 1000 Pro Link que la tenemos en el taller ya sabéis años 81 que eso significa monoamortiguador central y sería si no recuerdo mal de las primeras unidades ya que lo habitual en las clásicas es que tengan doble amortiguador lateral y en este caso pues bueno si no recuerdo mal una de las primeras motos con llevar el Pro Arm es decir monoamortiguador monobrazo dejando todo este lado característico de la RC36 y RC30 libre la salida de escape la hemos tenido que retirar de este lado porque en la RC36 viene por el lado derecho y la hemos cambiado al izquierdo luego ya el trabajo de tapicería siempre lo externalizamos a un señor que tiene muy buena mano nosotros lo que hacemos es la base metálica la espuma y luego el trabajo de tapicería va para afuera y bueno como veis ha quedado muy muy bien pudimos hacer una buena RC30 porque tuvimos una original si recordáis se vendió ya para Valencia a un coleccionista y antes de su venta pues bueno desmontamos la moto es decir quitamos el depósito miramos por todos lados toma de medidas fotos tenemos un álbum lleno de fotos originales RC30 y esta nos sirvió para tener buenas referencias y hacer una buena recreación entonces ah mira ahora que estoy en la parte frontal estoy recordando algo los de Fiberbike creo que todos los kits en general venden bueno pues la cúpula la quilla carenado depósito asiento vale lo venden completo podría decirse en este caso no vendía en el guardabano delantero pero ya se solventa con unos ligeros ajustes es decir cortándolo pero el faro tiene un el frontal tiene un fallo porque al final no es una fiel réplica porque le falta todo este labio interno entonces este labio interno si que hemos tenido que trabajarlo en el taller de esta manera sin este labio quedaba todo esto hueco y además de un poco feo no era original aquí veo que asoman los colectores ya sabéis un 4 en V V4 ahí lo pone y la moto está en muy buen estado la moto base sobre la que trabajamos se encontraba muy muy sana y muy bien la verdad que una RC30 una RC36 pues se puede encontrar promedio 1000 euros alguna barata habrá en 800 y las más caras que por supuesto estarán en el mejor estado pues rondarán los 1000 o 2000 y por supuesto siempre las habrá más caras si tienen kilometraje reducido o se encuentran en excepcional estado de colección y todo justificable no las estoy llamando caras porque bueno hay que valorarlas las motos con años no tienen un precio sino más bien un valor mantenimientos etcétera vamos a arrancarla dejo las luces en off este es el tirador del aire que se accionaría de tal manera lo voy a dejar en su lugar original de marcha y aquí también estoy dando cuenta esto es cola antigua que se la vamos a retirar ahora mismo un poco de gasolina frotar y ya veis que con la uña ya se está yendo pero bueno la luz del día por fin es cuando es el mejor se ven los desperfectos vamos allá ya veis que el sonido es limpio limpio y ahora voy a poner las luces también esta parte es original también la primera aquí estaría le damos otra forma de ver si es una rc30 o una 36 pues mirando directamente el chalice obviamente pues nada esto sería haremos más fotos que iremos compartiendo en redes sociales también en la página web y nada si os ha gustado la bow pues un me gusta y si tenéis algún amigo con ganas de hacer una réplica le podéis enviar el vídeo para atentarle nosotros lo que no vamos a hacer es coger proyectos ya empezados porque siempre tienen la complicación por decirlo de alguna manera que preferimos trabajar sobre una moto original que ya sabemos de inicio a fin como es el proceso que no empezar a analizar como ha hecho la anterior o la anterior persona o taller que al final es lo mismo la moto y luego también por tema homologación si otra persona o taller como decía ha hecho trabajos de soldadura y demás que al final es un aspecto más delicado un punto final de la homologación es certificado de taller entonces en este aspecto no sería lógico por nuestra parte firmar reformas de otro taller toda reforma nuestra si se firmaría obviamente porque es trabajo nuestra y responsabilidad nuestra pero no asumiríamos responsabilidades hablado en este proyecto cualquiera por eso digo cuando nos llegan proyectos a media tenemos que analizarlos bien porque al final la firma de taller pues bueno como digo tiene sus responsabilidades y estoy ahí un poco despistado porque estoy viendo algo chulo un cochecillo ahí al fondo que no tengo ni idea que es y si alguien lo reconoce que preocuparan comentarios a mi ahora supongo que saldrán en breve por aquí darme la documentación y ya cojo rumbo a taller estamos a lunes yo creo que me voy a subir el vídeo hoy mismo venga el saludo